Queridos estudiantes de minuto virtual y a distancia, quiero informarte que ya tenemos un lugar apropiado para que puedas estacionar tu motocicleta. Es en el parqueadero del banco de ropa, dos cuadras y media de la universidad. Recuerda que está prohibido que las estaciones en la calle alterna donde siempre las has dejado. Las tarifas son muy económicas y desde ahí tú puedes entonces formar parte de esta campaña Cuida tu moto. En el lugar de estacionamiento tienen las siguientes tarifas, de una a dos horas $1,500 pesos, de dos horas a seis horas $2,000 pesos. Recuerda que este es un compromiso tuyo también, por eso acércate a la oficina de bienestar para que puedas adquirir más información. Este sábado estaremos realizando la campaña Cuida tu moto y desde ahí tú puedes llevar la moto al espacio ya destinado por la universidad. Que Dios te bendiga.